¿Qué es la sintonía de trabajo? La sintonía de responsabilidad hacia las personas que también votaron por ellos. Y eso lo resalto y siempre lo voy a estar diciendo. Cuantas veces sea lo voy a comentar porque yo creo que es importante que lo digamos. Me he reunido con dos de los cinco y muy bien también. Entonces yo espero que mañana entre hoy mañana nos vamos a reunir con los otros tres faltantes y pues las cosas tendrán que ir caminando de una manera considero yo que buena. Decirte que en cuestión de direcciones y todo pues ya estamos trabajando. Ya por ahí hay algunos nombres que no los voy a comentar todavía hasta que sea oportuno. Yo considero que en estos días por ahí se hará el anuncio y se sacarán las personas que van a estar dentro del ayuntamiento. Pero también pues comentarte que en lo de la entrega pues que inicia el día de mañana, el día 15 y que estaremos dándole pues a esa parte que es importante para que podamos comenzar y podamos fortalecer lo que ya venimos haciendo como estructura y como trabajo.